Bienvenidos a un nuevo video, nosotros somos El Salvador ¡Miren! ¡Ay que ánimo! Y andamos tequeriando Tequeriando ¿Para donde vamos? Según las coordenadas que me tiraron a mi, a buscar un palo, uno fino A buscar un palo supuestamente para hacer la... Un palo de lo que yo si menciono cuando digo leñita ¿Cómo se llama? ¿Ruleta loca rusa? ¿Cómo le llamaste vos? Para hacer la maroma Ah, la maroma Maroma Es un juego Entonces pues vamos a ir a ver, a ver que encontramos A buscar el palo A buscar el palo porque no sabemos a donde está uno más o menos para irlo por favor Y pierdas también a Diosito que no nos va a salir el dueño de lo que quiera porque uno si nos va a hacer ¿Pero también tiene que ser algo grueso o va? No, me pongo un largadito vos alcanza No, no alcanza vos No alcanza Sí Vamos entonces, te llamo a Alepa Dale, dale 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 Vamos El macho va la primera porque así le va Y ya vamos mire, piocha 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 Por eso te iba a decir yo la cosa va a estar vos en bajar el palo Lo llevamos el pedazo Y ahí lo armamos vos Piocha 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 con alambre se puede vos Uno de estos El animal no va a caer encima Aquel delgado Este mira, cual Ahi este El que está allá El delgado aquel Crespo Si aguanta Ah pues entonces démosle a ese Piocha No, porque aquí muy cerca estamos Muy cerca está el dueño Es que yo eso es lo que tengo miedo Ah pues entonces vamos a buscar más arriba Ahí vos y el dueño mirando el video Y yo queriéndolo esquivar ahí como Vamos para arriba Cuidado con la Piocha Mari Cuidado con la Piocha Mari Con este cutuquillo no alcanza No alcanza No alcanza dijo la maitra Que dijo Muy poquito No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza Y este Mira ese está bonito Ese también Ese Ese está bonito Mario Démosle a ese Démosle a ese Démosle 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 Porque entre todos Un hachazo cada uno Para que nadie nos vaya a ir a delatar Por ahí Por ahí Que no diga Mario lo cortó La Delta lo cortó Y a todos Le vamos a dar un hachazo Para que nos regallen A todos Siento que ese Ese está bonito Ese Ese Ah pues si Yo lo que voy viendo Que es para llevarlos Ah Como sea Le lo llevamos Un rato cada uno Y con este no alcanza No es de ese Si De ese que buscamos Palo de Guarumo Todos los leñitos Barumo Mucho Imagínate ¿Ves? ¿Ah? No están alcanza Si aguanta ahí Estuvo Alcanza Aguántala ¿Qué piensas? Está bueno Mira ¿Cuál? Cambiamos de palo Porque aquí arriba está otro Si hay bastantes palos Es que hay que ver la caída Pero ese está mejor Mario Ya te queda La verdad La verdad Si Si ¿Quién le da el primer hachazo? ¿Muchas? ¿Mario ya se le corrió? ¿Mario ya se le corrió? ¿Mario ya se le corrió? Que tan difícil es Bueno Si la señora llega a ver este video Pues ¿Con permisito? Nos va a decirle que Con permiso Y no me da permiso pues Ni modo Ya lo corté ¿Y por qué no se va a enojar? Ya usted sabe Y no hay bastantes de estos Si es guarumo Que sepa la diversión suya ¿Por qué no le quitas este Polar de aquí arriba? ¿Por qué se puede estar allá? Es muy feo Va a estar para pegar Es que este está feo Yo concordo Si igual yo Espérame Vamos a limpiar primero esto Ah pues La Nexi puede ver No le voy a dejar ahí en la cabeza Vamos a quitar primero algo Miramos Cuidado Con esto no se fue Con esto no Con esto no Vamos a mi botellita y agua con esto Va y va la Nexi con todo Ven Aprendan Limpien Ven Me da limpio Nexi Se agarra Y se corta No niña No Esto Que le cueste darle ese palito abajo Y por si Yo pensé que eso Le iba a ir a hacer Ahí te vas a abrir Diversión Diversión Vamos a sacar Con dos palos Para las clínicas Con los pies Aquí dale ese palito mejor Así va Para abajo Vamos a cortar Ahí va la amarrada del glume Con la piocha Con la piocha Con la piocha le va a pegar al palo Le voy a pegar Me cayó Dale Dale que vos Es zurda con la otra Esa No 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 Me lo vayas a quebrar vos No No Con fuerza niña Muchachitos Levantate del suelo niña Para donde ella va a agarrar Para donde vos va a agarrar palo no me ha gustado no es fuerte hay ay dios donde es ahí Gerardo perdido en malcriado ay vos no dios no ya te cansaste vamos Elda si se puede Elda 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 temen una A no no EJ la boca la boca la boca estamos aquí verdad, aquí donde nos ve este ya buscando el árbol más fino el árbol más fino que existe, el palo vamos a acostarlo para el otro año para leña lo quieres dale con el corvo, dale con el corvo mejor dale con el corvo mejor ¿dónde está? ¿por qué no veniste, criatura? me va a llevar la región a mí ¿y por qué le dejas hasta allá arriba? abajo, dale ¿dale vos? sí, sí, bien, guiseñor a Miguelito le va a tronar dale, tú puedes fácil, sí, oye, desde allí a aquí dame una M dame una M no, dame una T T, dame una U tú puedes ahí está, lo típico sí aquí estamos con todo vamos a ver ahí hay muchos, muchos pero como nosotros ya se queremos allá cerquita de la casa había pero como querían venir a caminar va Julián por eso por eso vamos la carita de la Julián les voy a mostrar el paisaje aquí para que vean aquí cómo es hermoso y les den ganas de venirnos a visitar más después ¿verdad? vamos a uno que no se regañan me están andando a refrigerio me están andando a refrigerio ¿cómo? te quería estar comiendo atorada me está refrigerio me está refrigerio me está refrigerio siéntense que este es un dron tenía que subirte al palo y ahora sí para abajo cuando cuando caiga la piba te hubiera subido pero como vos la que grabas vos mejor no, yo quiero grabar porque quiero hacer el dron cuando caiga el gato la duela no has pesado dron entonces no sé todavía pero mirad la Catherine quiere hacer una estoma bien bonita es mejor que tiremos un lazo ya mira en aquella ramita necesito relieve ya y tú puedes y amarremos el teléfono amarremos el teléfono y cuando caiga bien original mario tu puedes vaya refrigerio le voy a dar yo con el corvo no perdona no perdonamos ahí va a Catherine a demostrar que puede si puede mire y puedes este como se llama eso pero por la pata está dale pues y por la pata está dale la Catherine lo va a botar fíjate ya le vi al taller yo así ya está el niño chiquito lo puede botar no ok no creo que lo pueda botar dale que ya trono ya trono ya debía de hecho la entrada ahí creo que el chiquito le ha dado vamos a mirarlo yo te voy a dar la punta del palo tenés cuidado pero ahí donde estás estás bien solo re empujarlo quitate mejor así vamos a ver en cámara lenta quitate quitate muchachita no ahí va ahí va ese está cayendo si fíjate ese es no hombre ahí va yo puedo jurar que ahí va y para acá van a ganar el bicho no hombre bicho no se van tan dramáticas ustedes ahí arriba no hombre vos dale mira ahí arriba y no voy a correr con el cuerpo para acá no voy a correr vaya quédate quítate dios mío ya me dio miedo estas cosas y con la vista lo bote vaya ahí está el problema mira va a jalarlo va a jalarlo que lloren que nos hemos metido yo creo que aquí hay gente con caballo que quitarlo por ley ay dios mío nadie piensa pero mira la cátedra y no pudo botar dos hachazos dos hachazos peor que a la elda ya dos corbazos dos corbazos adiós mis flores hoy está el problema va a ser llevar el palo eh bicha como vamos a llevar ese palo bicha bicha ahí todos me ordenan a mí nosotros somos fuertes capaces de levantar cualquier palo anda a botarlo de ahí pues anda a botar de ahí pues ahorita porque no quiero ahorita porque no tengo ganas pero entre todas lo vamos a llevar ves lo que puede hacer un macho alfa ay calmate mira este ojalá para allá tu puedes pero de ahí quizás está muy grueso bicha uuuu ay uuuu uuuu pero mira yo pienso que ahí es de darle porque eso es de instauré eso es de darle allí hasta allí no lo que pasa es que hay mucho te va a pesar para llevártelo o lo venimos a traer el otro año pues si como que la del da no me gusta pero amarrate el blumen maría que ahí te va a sudar te va a sudar yo creo que ya va pues si voy a ir grabando va haciendo tomas así como un drone ustedes ahí abajo y aquí en el bordo el don me decía el don me decía viste va viste viste va viste vay quien dijo miedo no no